Vete, no puedo pedirte nada, solo que me mires para guardar tu mirada Esa que por algún tiempo me dio la calma, que ahora se retira, pues es parte de la trama Tranquila, que voy a estar bien, que hay gente que me aprecia Y ronque beber, aunque me maten las caricias del día de ayer Y solo en mis sueños te puedo atener Mujer, hoy zarpaste de mi puerto, curiosamente estoy perdido como en mar abierto Es cierto, no tenerte no era parte del plan, el plan original era la eternidad Pero soy un mortal, y quizá no el más nojevo, quizá si soy el más débil Si a veces me quebro, todo por ser humano y no estar hecho de hierro Quizá no estoy seguro, solo de que te quiero Podría quererte una eternidad, me rompe el alma saber que te vas No voy a detenerte, así lo decidiste, empezó a llover y sigo en la banqueta triste Podría quererte una eternidad, me rompe el alma saber que te vas No voy a detenerte, así lo decidiste, empezó a llover y sigo en la banqueta triste Así, quiero estar por un momento, pensando seriamente como llegamos a esto Si fue Dios, o por algo siniestro y terminar culpándome a mi por el resto Quiero, en serio quiero dejar de pensarte, sé que no es posible pero tratar de olvidarte Dejar de pensar si todo fue culpa mía y seguir caminando por la misma vía Aquella, con relámpagos de alcohol, antes de que llegara, así saliera aquel sol Antes de saber, lo que era amar, antes de saber que solo soy un mortal Porque, que más da, las palabras se las lleva el viento Lastimosamente quedan los sentimientos, estoy rapeando a corazón abierto Se acabó la historia y llora el firmamento Podría quererte una eternidad, me rompe el alma saber que te vas No voy a detenerte, así lo decidiste, empezó a llover y sigo en la banqueta triste Podría quererte una eternidad, me rompe el alma saber que te vas No voy a detenerte, así lo decidiste, empezó a llover y sigo en la banqueta triste La paqueta triste Torbic de RBC Un 7 letrástico Rappiando desde la luna